Yo Willy Barrio, DJ Hashtab Muchos se preguntan si Temperamento va a seguir con la tiraera Pero para el 2007, muchos se preguntan lo que voy a hacer para el movimiento De parte de Black Royal, Screw, Rest in Peace Vamos a abrir puertas y vamos a empezar el nuevo juego Hey yo, en este juego vas aquí puedo Y te vuelo con la 9, puede ser que te exploten los espejuelos Mucho celo, mucha envidia, mucho tiran algo al medio Yo estoy loco y yo soy choque y por eso es que nunca muero Soy el rapero, callejero, beba gelio Prefiero matarte a ti antes de visitar el cementerio Muchos raperos, embusteros, la rima de ellos son mi chilla Se lo meto y después las dejo El público es una puta llena de complejo Parece que tienen miedo de probar un bicho nuevo El barrio es una cuero llena de sangre Las compañías están un poco asustadas porque lo tengo grande Soy un poco malo, tira era, ya no hago Si a quien quiere la corona, dime, yo te la regalo Con dinero me dijo que soy la llave Que me disculpara de Casanova y la calle Porque no es culpa de él, es culpa mía Yo soy el futuro, tengo que sacrificarme por la gente mía Me tomo mucho tiempo, pero me di de cuenta Que soy una pieza grande de este movimiento Temperamento, debajo de sus narices Voy a abrir las puertas para los latinos de todos los países Porque corazones toco y un cañón en mi mano Porque pendejo yo no soy tampoco loco No más tira era pa' que veas el que quiera Problemas conmigo que me digas cuando me veas Un nuevo imperio, por eso los viejos se encojonaron Porque calle 13 se llevó los premios Nueva generación les canto Represento a los estados y la isla del encanto Yo puedo ser el raperito más controversial En la historia de la tira era, pero no es pa' tanto Voy a hacer esto por mi raza y los dominicanos, mexicanos, colombianos, venezolanos Los de Perú, El Salvador y los chilenos Mucha gente que se va a encojonar si yo no me pego Se relacionan con mi letra porque como un rapero de España Escribo la verdad en mi libreta Si poeta hablo mucho de llorar y sufrir Estamos pobres, no escribimos para subir Voy a decir algo que quizás es profundo Pero mejor escucharlo del rapero que le tira a todo el mundo Hay que juntarnos mejor que Nostra y Big Bero Va a hacerte que los dos son reyes de Nueva York Que Arcángel y el gorila se lleven y sigan brillando Todo ese talento que tienen Viste un fanático, me dijo esto ¿Cómo vas a tirarle a Tego y a Vico si ellos empezaron esto? Yo me puse a pensar, aunque muchos me van a quemar Este año algo tengo que cambiar Echar pa'lante a los estados unidos Lleva el jeepa pa' arriba aunque tenga que hacerlo con Chinonino Muchos confundidos me llaman actor Dicen temperamento está loco y aparece un pastor Pero voy a decirlo, quien más tiene cojones pa' parar left y reunirnos Muchos of usados addos para matar al kadın Así que La 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 Quasi a esos eros Yaretarte